Los alrededor de 360 trabajadores del transporte de mercancías en Ceuta van a haber incrementado su salario un 11% en tres años, después de que la patronal y los sindicatos, comisiones obreras y UGT hayan firmado esta tarde el acuerdo para suscribir un nuevo convenio colectivo para el sector. El incremento es del 5% para este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero, un 3% en el 25 y otro 3% en el 26. No superior pero satisfecho, satisfecho porque ya te digo hemos conseguido por lo menos firmar un nuevo convenio que no es poco y fundamentalmente que los trabajadores recuperen o actualicen sus retribuciones. Un grado de satisfacción bueno pero podría ser mayor, la verdad, pero bueno, estamos contentos, es un avanzo. Por ejemplo la subida salarial que fuese un poquito más alta. Ahí está el hueso duro, los sindicatos lógicamente pretenden subir más el porcentaje, los otros menos y bueno, es un tirafloje y al final hemos llegado a una cuerda, una cuerda bastante buena para los dos de ellos. Otro asunto que ha marcado la negociación y que celebran los sindicatos es el mantenimiento del complemento de antigüedad y el complemento por baja laboral que permitirá a los trabajadores del sector seguir cobrando el 100% del salario en caso de enfermedad o incapacidad laboral transitoria. Con esta cláusula garantizas que tú cobras el 100% del sueldo y en el caso de la antigüedad evidentemente por cada equis tiempo de trabajo cobras un complemento. Se ha mantenido pero es que eso no debía plantearse nada al respecto, eso son mejoras, derechos que se han ganado con el tiempo y no debemos de ir para atrás nunca. Una vez firmado este acuerdo, en septiembre comenzará la redacción del nuevo convenio que tendrá tres años de vigencia, las partes esperan poner la rúbrica definitiva en ese mismo mes o en octubre, momento en el que extinguiría la anterior que lleva caducado cinco años.